Hacer patria es levantarse temprano para salir a chambear, es hacer el máximo esfuerzo para ganar, es no rendirse aun cuando las cosas se ponen difíciles. Hacer patria es privarse de ciertas cosas para lograr otras más grandes. Por eso en estas fiestas, ven a CajaICA, solicita tu crédito y hagamos patria para crecer. Y ahora por solicitar tu crédito, pagar puntualmente tus cuotas, abrir y o depositar en tu cuenta de ahorros, participas del sorteo de 4 Autos del Año, CajaICA.